La Universidad de Costa Rica ha sido la pionera, líder y decana en la regionalización de la educación superior pública universitaria en el país. Son ya 51 años de un trabajo sistemático basado en la excelencia, la sensibilidad humanística y el desarrollo social. Los logros alcanzados son muy representativos, con la certeza de que una de las mejores formas de hacer realidad la movilidad social es llevar la educación superior pública a todas las regiones. Y el más reciente logro que la UCR se ha apuntado en el tema de la regionalización de la educación superior fue el 6 de diciembre del 2019, fecha en la que la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica, convocada por la rectoría, aprobó la creación de la sexta sede universitaria al convertir al recinto de Golfito en la sede del sur en la región Brunca. Uno no podría pensar en San Ramón de la Juela sin la presencia de la Universidad de Costa Rica hoy. Pensar en Liberia, cómo sería sin la Universidad de Costa Rica, pensar en Turrialba, en Caribe, en Limón. La presencia de una sede universitaria impacta profundamente la dinámica económica, social del lugar donde se ubica. Nosotros nos hemos sentado largas jornadas, los profesores y los estudiantes, a generar los documentos, las proyecciones que queremos para el desarrollo académico del recinto. Realmente es mucha gente, la misma zona, las autoridades de la zona, los consejos municipales, han habido misivas de diferentes instancias de la región apoyando este proceso. Diputados, o sea, es que es tanta gente la que ha creído que esto es posible, que la zona merece realmente una presencia más sólida de la universidad acá en la región. Y llegó el tan ansiado e histórico momento. El 6 de diciembre la Asamblea Colegiada de la UCR convirtió en realidad el sueño de miles de golfiteños. Felicitaciones, abrazos, lágrimas, entusiasmo por doquier se vivió entre la delegación que esperó afuera de la Sala Magna para al fin decir que Golfito tiene su propia sede UCR, la sede del sur. La Universidad de Costa Rica ha dado hoy un paso histórico al crear una nueva sede para el sur de nuestro país. En una zona que realmente requiere de un fortalecimiento en todos los sentidos. Hemos ido creciendo de muchas maneras, en carreras, en número de estudiantes, en número de proyectos. Tenemos ya proyectos que trabajan con productores agrícolas, que trabajan con pequeños empresarios. Hemos trabajado, por ejemplo, con piangüeros de aquí de la comunidad. Con grupos culturales de la zona, además de grupos de otras sedes de la UCR, como la del Caribe, la de Guanacaste y la de San Ramón, los pobladores de Golfito estaban a la espera del regreso de la delegación que viajó a San José esa mañana. Esta mañana partimos como recinto y esta noche regresamos como sede de la UCR. Lo que ahora también buscaríamos es una mayor cobertura. Es una región muy amplia. Estamos hablando de un cantón, por ejemplo, como Buenos Aires, que se encuentra a una distancia considerable y es un cantón enorme, con un montón de posibilidades. Y a este histórico 6 de diciembre, los golfiteños le dieron un cierre en medio de su golfo, con un emblemático recorrido de pequeñas embarcaciones pesqueras y un esperanzador espectáculo de juegos artificiales que terminaba de iluminar esas ansias, esas nuevas expectativas, esos nuevos desafíos. Pero sobre todo, esas nuevas metas trazadas por quienes trabajaron y creyeron firmemente en que Golfito tiene lo necesario para ser la sexta sede de la Universidad de Costa Rica y reforzar en el cantón y en los seis cantones de la región brunca el compromiso de nuestra universidad con el desarrollo cultural, económico, social y productivo de Costa Rica.